El otro sábado, el sábado 20, el Día del Amigo, Salvador. Sí. Frente a Itusa and Go, en la cancha de Itusa and Go, y cerrará esta... ¿Ya tenés planes para el sábado que viene? Sí, por supuesto. Porque mirá que vos sos tipo Roberto Carlos. Yo soy Roberto... ¿Por qué? Porque soy lateral, izquierdo, siempre voy... ¿Hago la banda? No, por tus cantos. Y cierra. Esta serie de amistosos, esta serie de amistosos, poco de amistosos tiene Salvador esta noche conmigo me parece. Frente a Morón, el sábado 27, termina ahí la pretemporada. Cinco son los partidos de colegiales, mañana tendrá el segundo. Bien, repasamos redes sociales, ¿algo? Sí, repasamos un montón de cosas. ¿Quieres repasar algo más? Repasamos. Repasamos mientras Salvador más o menos se agarra la cabeza porque ya no da más. Y nadie... Eso no me gusta porque la producción, nadie de afuera de la producción lo quiere ayudar. Va a tener que venir Carlos a ayudar. Pero bueno. Muy bien. Vamos a repasar un poquito lo que está pasando con algunos equipos de la B-Metropolitana. Sí, porque hubo novedades. Hubo cambio de mando en lo que es la conducción de la mesa. Se oficializó que la mesa de la B-Metro va a estar siendo comandada con esto de nuevo formato. Sí, cuando se votó. Maximiliano Levy, el presidente de Almiraterón de Isidro Casanova, va a ser el presidente de la divisional de la B-Metro. Sí, sí. Muy bien. Es el nuevo director de la primera B-Metropolitana. Fue asignado, por supuesto, por elección de los demás presidentes de la categoría. El hecho, bueno, es algo histórico, ¿no? Porque desde el año 1988 que Almirante no tiene un presidente de categoría y el último había sido el señor Mario Durán. Por esto, el actual presidente deberá ocupar el puesto que en un pasado reciente ocupó el actual presidente de AFA, Claudio El Chiquitapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claudio Fabián Tapia fue el presidente de este lugar que tiene hoy Machi Levy y que recordamos que hace poco, hace muy poco que es el presidente de Almirante Brón y sin embargo se ha secado en la categoría. Claro, que estaba Jorge Barrios antes el presidente de Estudiantes de Buenos Aires también que con el ascenso... Claro, con el ascenso se fue. Ahí hay que elegir nuevas autoridades. Y algo bueno de Machi Levy que Juan Manuel Lugones, el mandamás de la Previde, le levantó el derecho de admisión que tenía. Algo ilógico, ¿no? Porque si fue elegido por los socios que puede entrar a los estadios. Claro, totalmente. Totalmente porque para mí estaría corriendo igualmente, esto es corre al filo igual, Salvador, ¿eh? Corra el filo, ¿eh? Porque que un presidente, ¿no? No quiero que la gente no entienda lo que voy a decir. Que un presidente que hasta hace poco no tenía el derecho, que tenía derecho de admisión para poder entrar a ver a su equipo, hoy sea el presidente de esa categoría. Es raro. Es muy raro. Pero bueno. Raro, pero a su vez, dentro del fútbol argentino, con el estafa que tenemos, no deja de ser algo normal. A mí no me gusta que parezca normal algo que la verdad muchísima gente no comparte. Obvio, coincido con vos, coincido con vos, Félix. Pero, lamentablemente, vos, yo que tengo algunos años más que vos, tu viejo, muchos de los oyentes, los seguidores en las redes sociales, los que los están siguiendo a través de las plataformas digitales, también deben coincidir en que lamentablemente estamos cansados de que siga todo igual, no cambie nada. Totalmente, totalmente. Pero, bueno, a veces la gente que toma las decisiones, que toma las decisiones erróneas, por decirlo de alguna manera, vamos a ver quiénes son, ¿no? Ahí está, diste en la tecla, son decisiones erróneas. Bueno, pero, ¿quién las toma las decisiones erróneas? La gente que tiene más potestad que otras para hacerlo. Exactamente, que por ahí muchas veces nos pasa por la experiencia. O sea, ¿cuánta gente hay en las comisiones directivas de los clubes que solo están en esos lugares porque son hinchas, fanáticos, y no tienen preparación, no te digo política, pero sí de alguna u otra manera, que entiendan de algo, de llevar a cabo o la rienda de un club, ¿no? Con lo que eso significa. Más lo bien, es que cantidad de socios siempre tenés. Sí, 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 totalmente. Totalmente, totalmente, primero se tendrán que hacer las cosas bien desde arriba para que se las hagan bien desde abajo, siempre, eso dice la regla. Ahora, vamos a empezar las cosas por nosotros a cambiarlas. Los que menos tenemos potestad para hacerlo. Y bueno, si cambia arriba, yo creo que por misma inercia va a cambiar, va a desencadenar en que cambien. Nosotros, los que no tomamos las decisiones fuertes, tenemos que hacer cambiar a este fútbol argentino, a este ascenso del fútbol argentino. Porque si no, no va a cambiar más. Se van a tomar siempre las mismas decisiones, como decíamos, las erróneas, las malas decisiones. Bien, llega mensaje de gente que los felicita por su gran clase de producción de Radio ITV en el ISPED, sí, que fue subida hace pocos minutos al canal de YouTube del ISPED. Bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo carajo viniste acá, boludo? No, 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 no. Para que la gente que está en vivo escuche mi voz y faringitis, estamos acá presentes. No, no, increíble. No, no, que no abra la boca, que no la abra. Que no la abra porque fue increíble. Un saludo grande. Lo de la producción no se hace cargo, ¿eh? Uno que venga, uno. No viene uno. No viene uno. No ayuda, che. Por eso, como, huy, vas a cenar, entonces le dije a todos, estoy así, mañana huyo. Sí, nada más los presentaba, pum, va. Este fue un informe, tal, me acordé. Sí, vos no ibas a hablar nada. Es más, tenía pensado que en todo el programa menos lo que hablaba hasta ahora. Y porque no se puede, boludo. Che, pero ninguno dijo que iba a venir. O que iba a venir mañana. Pero si mañana no tenemos programa. Tengo que ver, no sabía. Pero no, me lo dije. Oye. Un saludo para el chango que tiene que traer esa pastillita, ¿viste? De miel. ¿Cómo te hace falta el chango ahora? ¿Cómo te hace falta el chango? Para terminar el concepto, no lo recomiendo. Y ya, atapó a los creadores de Link. Y ya, abandona, ya se van a ver. Y ya, abandona, ya se van a ver. Y el otro de los nombres que se llamaron, solo Juan. A ganar do y niña. Y ya, abandona, ya se van a ver. Y ya, abandona, ya se van a ver. Y ya se van a ver. Y ya se van a ver. ¿Estaba Faco mirando entonces? Que chaval, ya se van a ver. Dime. ...delantero para terminar de ejecutar el taller, es una temporada que será complicada y difícil para ir por el vuelo al fin. Por la cantidad de viajes que no pueden realizar, por lo tanto, la caoba de salida, por lo tanto, va a ser una temporada difícil. Por lo tanto, el objetivo va a ser ejecutar la punta. Bien, era Bernardo Ickin, excelente, como siempre, el informe de Juventud Unida de Gualeguaychú, le mandamos un gran abrazo a Bernardo. Somos área ascenso, acá en Radio Harmonía M1600, entonces nos caracterizamos por hablar de fútbol de ascenso. Estuvimos hablando del torneo federal, es momento de ir subiendo de categoría. Nos vamos a la primera división C, para hablar de Deportivo Laferrer, el equipo El Vigero, que también está de pretemporada. Es el último que hemos enviado ahí, que han preparado los chicos en producción con Luciano Plaza. Todavía no está, no está porque... Ah, se colgaron con el tema que se les enfrió el agua del perro. Claro, 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 esas cosas que pasan. Exactamente. Exactamente. Quiero aprovechar y le mando un beso grande a nuestra compañera Laura Camiño. Sí. Laurita, le mandamos un beso grande. Estuvimos hablando hoy. Seguramente está escuchando, viendo el programa. Y también quiero ser extensivo. Un gran saludo, un gran abrazo a Eric Feldman, nuestro compañero que cubre de Midland. Le deseamos pronta recuperación a su padre, ¿sí? Que está atravesando un momento complicado de salud. El profesionalismo que lo caracteriza a Eric, de arriba del colectivo, quería mandar el informe. Estaba yendo a cuidar a su padre. Lo liberamos, ¿no? Para que se concentre con eso de acompañar a su padre. Así que un gran abrazo a toda la familia Feldman, especialmente al padre de Eric y a Eric, que se está recuperando. Estamos cerca de la tanda de las 23.30. Ya le hemos mandado saludos a la gente de Narrow, en San Fernando, en la calle Constitución 522. A la gente de sea como sea hoy, ¿no? Sí, sea como sea hoy. Con el tema del indumentario para los sorteos. Sí, sí, sí. Vamos a tener un sorteo de la camiseta de Argentina, los prometidos deuda. Vamos a hacer un vivo por el Instagram, para que la gente pueda realmente ver que no hay trampas. Porque si lo hacíamos por acá, me parece que quedaba un poquito desarmado, ¿no? Obvio, obvio, obvio. ¿Y a quién más? ¿A la gente de Calcio Bolsos? Sí, Calcio Bolsos. Sí, Calcio Bolsos. Calcio Bolsos con el gorrito, con la remera. Se porta como siempre la gente de Calcio Bolsos. También ya se vienen los sorteos. Los nuevos sorteos con toda la pilcha de la indumentaria de los necesarios, de los conocidos necesarios. Exacto. Así que ahora en agosto, si Dios quiere, ¿qué cae? ¿Nueve? Cae viernes. Ah, me encanta. ¿Por qué? Me encanta que los festejemos acá juntos. Y el día sábado, el día sábado, 10 de agosto, vamos a estar festejando, en vivo, el décimo aniversario de darle ascenso acá en Radio Harmonía a MES 1600. Así que ya sabe Carlos, anda avisándole a Damián Orellana, ¿sí? Que se festeja acá, están todos invitados, ¿sí? ¿Algún shampoo, un pomerí? ¿Qué promete usted? Eh, yo, eh, un Barón B. Ah, bien, perfecto. Bueno, listo. Está bien, dos, ¿no? Porque uno por su cumpleaños, del 9, y otro por el del 10 de área. Después del catering nos encargamos nosotros. Bueno, bueno, si se encarga del catering, yo con nuestro traigo. ¿Te parece? ¿O te gusta alguna otra marca? No sé. Agua Mineral Evian, ¿qué decimos? Ah, no, va con eso. Barón B, ¿le gusta el Barón B? ¿O qué le gusta Carlos Balcalde? A ver. Ah, muy bien, bueno. Bien, bien. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con lo que dijo. New Age. Exacto. No va a saber lo que sento mía. La gente se ríe del otro lado, ahí en producción, en vez de trabajar, por favor. Bien, vamos con el siguiente informe, como dijimos, lo prometido de deuda. Luciano Plosa, con toda la info de La Ferrer. Lucho, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí está, Lucho. Bien, bien, Lucho. Puedes toser tranquilo, gracias, mientras escuchamos a Lucho Plosa. Vamos a tener el sorteo, vamos a tener el sorteo de la camiseta. Ah, hablé también de esta. Acá, gente, vamos a tener el sorteo. No se lo encuentran, allá también. Eh... Julián... ¿Cuál es el apellido de Julián? Esperón. Esperón. Va a tener la camiseta de Argentina y la vamos a entregar en mano. Y al que le entregamos la camiseta va a tener que hacer un vivo, o por lo menos un videíto mostrándole a la gente que tiene la camiseta de Argentina. Una historia mencionándonos hacia cómo se va hoy, área, ascenso. Recordamos a la gente que se va a jugar a partir de que la jugadora es lo que nos van a jugar con un ascenso directo y el resto va a jugar... ¿Qué hacemos? ¿Están de ahora? Sí. No, 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 no. Les mando un abrazo grande y buen fin de semana. Muy bien, gracias, Lucho. Como siempre, toda información de La Ferrera, del conjunto villero, que se viene con todo en el campeonato de la primera C, quizás ascendiendo a la B metropolitana después de tanto tiempo. Muy bien, 23.30, tanda, seguimos con más área, ascenso. Volvemos en un ratito, tanda. Sí, boludo, aparte, viste, el otro día subí una publicación de estudiantes, del mural, no sé si lo viste, y lleno de like y no lo sigue nadie, boludo. Yo porque, a propósito, etiquetear a la barra brava. Todos like, todos like y nadie lo sigue. ¿En dónde? En Instagram. Por eso vos hiciste que... Todos, todos, boludo, boludo. De cada veinte, de cada veinte likes, un seguidor, boludo. Y bueno, que bueno. Porque lo ves, no chumeo ni ni vos lo entendés. Entonces, en el privado... La defensa no tiene la seguridad, los GM, accesorios y seguros es lo que necesitas. Coventuras para autos, motos, hogares, intereses personales, ART, comercios y consorcios. Teléfono 45238298. Web. www.asesoresgm.com.ar Que en los dos de seguros te brinda seguridad. Venía la pena. Ahora, querés que peguemos todo el seguro escogido. Y bueno. quince. Onze cincuenta y cuatro setenta y uno ochenta y cinco sesenta. Precios, súper accesibles. Aprovecha las promociones de verano. Desde las trece horas. No es solo una mascota. Es un compañero, un amigo, es familia, es pelo y su amor. Placa estilo, revestimiento para pares de compro en la humedad. Disfruta de forma rápida y sencilla y advierte renovados, estéticos y frescos. ¿Querés papá frito? No, no, no. Placa estilo, informes y presupuestos al 1536-02-3070. Placa estilo y decirle chau a la humedad. Taller mecánico de camiones, reparaciones en general con sistema colectivo. Ubicado en Avenida San Martín, 4431-26, teléfono 4654-6348, celular 1169-9313-46. Facebook, Taller mecánico de camiones. Se pico el partido, arruinó fútbol comercial para todos tus torneos a mantener los eventos empresariales. Contamos con un amplio plantel profesional y con... Estás maquinado. Fíjate, Félix, Félix, calidad y buen precio. Sí, Félix, ¿qué pasa? Estás en vivo, estás activo. También para... ¿Cómo haces, Félix, para estar en vivo y mencionar un mismo tiempo? Está Romy Richie, le mandamos un beso grande. Otro colega, Brian Ripoll. Abrazo, Brian. Una abuela, Arias, abrazo. Muy bien, seguimos con más Arias Ascenso. Cuánta gente que se suma a los vivos. Las redes. La rompemos en Instagram, quiero decirlo ahora, quiero decirlo ahora y acá. Sí, mirá. 23 y 34, la rompemos en Instagram, Arias Ascenso la rompe la gente de Recorrido Ascenso. Le mandamos un gran saludo a Brian y, por supuesto, mandamos saludos. Sí, de Recorrido Ascenso. Y yo también, yo soy parte, por supuesto. Dijimos también Romy Richie, la señora esposa de Fer Pascual, también está en el vivo. ¿Qué más dijimos que está? A ver. S.S. Cohen, abrazo grande, ese. ¿Qué más, qué más? Un abrazo para el príncipe y toda la banda Arias. ¡Qué grande! Escuchemos una cosa, basta de ponerle tantos apodos a El Máquina. El Máquina, ya está, ese es el solo apodo. ¿Quién más está? Kevin Casorati. Vale Capraruro, vale. Un beso grande. Otro amigo grande, ¿sí? Gonzalo, Nahuel Gutiérrez Núñez del otro lado, Gonzo Ramón y abrazo grande. ¿Y continuamos, sí? ¿Cortamos los saludos un poco? Cortamos, cortamos. ¿Nos dedicamos a trabajar? Sí, nos dedicamos porque ya es bastante. No quiero a gente pavote ya acá. Recordarles a la gente que vamos a hacer un vivo, vamos a estar sorteando la camiseta de Argentina, de mano de Julián Esperón. De la gente de Sea Como Sea Hoy. Sea Como Sea Hoy, sortea la camiseta de la selección argentina, todos los que estuvieron participando en Instagram, todos los que estuvieron participando también en Twitter, se la van a poder llevar esta misma noche. No sea impaciente, señora, no sea impaciente, señor. Mucha gente en la semana que nos estuvo preguntando, ¿y para cuándo la camiseta? Es que quedó tan rápido Argentina fuera de la Copa y bueno. Obviamente. Y mucha gente también en la semana, felicitándonos por el homenaje, el reconocimiento que le hicimos la semana pasada a los 10 años del ascenso a la B Nacional de Deportivo Merlo con Leonel García presentada en nuestros estudios. Mucha repercusión, muy rica la nota con Leonel García. La verdad que nos ha dejado muchas cosas para destacar, no solo lo que fue él como jugador, sino también todo lo que se le viene de ahora en adelante, cómo va a ser su vida como director técnico. Y la verdad que ha sido lindo, ha sido enriquecedora como lo veníamos diciendo y esperemos tener a alguien pronto, la semana que viene o la otra, que nos pueda contar todo lo que se viene de esta trayectoria de un jugador que ahora es técnico. Linda, linda historia, Salva. Facucita también presente. Vamos a escuchar la voz de otro de nuestros compañeros, ¿sí? Sí, que tienen voz por lo menos, no como nosotros, que estamos medio complicados. Es verdad, para hablar de Ferrocarril Urquiza, la guay Urquiza está el pequeño gigante Jonathan Malinowski, que también lo pueden escuchar los días lunes acá en doble falta de 19 a 20 horas. Johnny, buenas noches, ¿cómo te vas? Bienvenido. Che, cómo se copa la gente, ¿eh? Saludos grandes para todos, gracias por estar del otro lado. Un abrazo grande para todos, de verdad, de corazón, los queremos. Se van a venir los sorteos, ¿eh? Se van a venir los sorteos, la gente de Calcio Bolsos. Mandale saludos, ¿quién es ahí? Dice. Vení a hablar por el caso de la categoría D de los cambios, que perjudicaron a varios jugadores de la divisional, S. Cohen. Seba Ibares, ¿sí? Seba, querido, abrazo grande, ¿cómo estás? Facundo Paulín, también ahí presente en el vivo. Vamos a ver el caso del AVE, ¿eh? Dilan de Telmo, también. Le pegó otro audio, entonces. Una noticia de último momento es que tiene que ver con temas refuerzos, probablemente haya novedades, químicos refuerzos de semana. Una noticia de último, es que estamos hablando. Que es un evento muy, pero muy fuerte. Y confiado también. Como gente allegada a un jugador. Es decir, en Santiago Pinto, el jugador que estaba bien. San Miguel, muy probablemente, llegue al equipo matado por Pinto a paseas, es un anhelo. Y también del ángel entrenador de la Bundesliga. y realmente en las próximas horas se convienten en el centro les mando un gran abrazo grande gracias abrazo grande Johnny Facundo Paulini que está en el vivo de Instagram, dice que le mandamos saludos a la gente de Riestra, obvio que le mandamos saludos a los amigos de Riestra con Stata Benítez Stato Montero que se levantan en menos de 4 horas porque tienen 3 turnos de pretemporada, si, hace bastante el tiempo que lo viene haciendo por eso es que ni el viernes pasado ni este están en vivo saliendo telefónicamente, así que ahí está mandando el saludo a Vale Caprarulo que pide pronta recuperación para mi voz también bueno, Seba Ibares como dijimos también le voy a mandar saludos a mi privante que me olvide que está haciendo una carrera y se tomó un tiempito para ver área censo, espero que se meta este año de lleno ha aprobado todas las materias hasta el momento, le mandamos un saludo a Nati Nati Mangino a Viviana también le mandamos un saludo que se sumó Nati Mangino, alguna novedad de eso de lo que pasó en la semana o no? no, por ahora no hay novedades no hay novedades sobre la camioneta que fue robada, esperemos que haya novedades pronto bueno, salva continuamos? continuamos, si, si, por supuesto para hablar del trueno verde de San Miguel está Juancito Ramos enganchado lo tenemos ahí, Juancito Juancito, buenas noches como está, bienvenido hola, muy buenas noches también mi nombre es Juan nos saluda a Viviana y ya la saludaste, no? algún posible refuerzo de riestra pone Paulini ahora a ver para que te hablo a Dian de Telmo, si que se quiere el D'Angelo se fue de San Telmo si, lo dijimos o lo publicamos en las redes no me acuerdo perdón por por la faringitis saludos para a Gise si, Gise y Bauti que está presente ahí del otro lado también en el grupo Matías Armiento Ezequiel Aval Rodrigo Pepe Arturo Mendoza Alantunio Sanabuel León Fernando Gutiérrez Diego Aguirre y obviamente el flamante la flamante en comparación Artín Batagini que regresa a la institución así que es una de las novedades más importantes del equipo de los Paulorines en cuanto a las barras dale Facu ahora hablamos Viviana quiere la camiseta Viviana ¿está en vivo? a ver Viviana si la camiseta ahora se va a sortear estamos hablando de eso ahora se viene el sorteo en vivo se vienen los papelitos se viene todo este sorteo es posta no hay nada armado posta posta manda a ver y esto que pasa obviamente se negocia por Joaquín Procheta quien era estaba a punto de firmarlo pero bueno obviamente el arquero llevó un acuerdo con los boys y continuará su carrera en la B nacional viene el informe de Juancito Ramos con la información del trueno verde estaban pidiendo información de Deportivo Riestra y se sumaron dos jugadores más él y todo proveniente de Estudiantes de Buenos Aires gran defensor central y Jonathan Belforte mediocampista de una buena trayectoria que viene de San Miguel se sumaron al equipo de Guillermo Duro y también además se confirmó la salida del préstamo de Alejandro Gutiérrez Arango hacia Acasuso al conjunto de Acasuso recordemos que los de Guillermo Duro tienen un triple turno bárbaro que arranca a las 3 y cuarto de la madrugada como dijiste vos Alba tempranito triple turno después a las 7 de la mañana a las 10 una locura una locura hermosa algo que Riestra hace ya desde varios años y que otros equipos los están empezando a copiar continuamos con la información de la categoría es momento de presentar a Brian Vergara con la información de JJ Urquiza pero antes Brian es el chico que tiene siempre noticias sorpresas nuevas exactamente pero quiero que lo felicitemos a Brian porque hace dos horas publicó por eso digo que tiene sorpresas en las redes sociales publicó que va a ser papá así que le mandamos un beso grande abrazo amigo hermano felicitaciones bienvenido sea esta gran noticia que va a ser que va a ser